Bueno, la verdad es que la Navidad es un clásico, como la música que estamos escuchando de Navidad y como es un clásico también el Pacharli en San Pedro de Alcántara. Por eso una vez más nos venimos para ver cómo se avecinan esas Navidades en el Pacharli y bueno, que vamos a celebrar estas Navidades para despedir el año 2017 y dar la bienvenida al 2018, Jesús. Pues muy bien, lo que pensamos hacer es mantener la tradición de todos los años y tener contento a todo el público. Abrimos el día de Nochebuena a partir de las 12 de la noche después de cenar con la familia entonces venimos a darle un servicio a nuestro público. Y luego el día 31 abrimos a partir de las 12.30. Como todos los años pues tenemos un DJ, este año es Rubén, que es un clásico de la Costa del Sol muy bueno el cual va a amenizar la música de toda la Navidad. Le tenemos los fines de semana e incluso Nochebuena y Nochevieja. ¿Con qué música pone un DJ para esa fiesta? Hay una gran variedad, ¿no? Depende del cliente y el ambiente. Sí, suele poner mucha música de los 70, de los 80, un poquito de todo. Es una noche muy especial a la cual ese día se traen grandes recuerdos, entonces pues de todo es un poquito. Bueno Jesús, yo quiero también que tú des ese mensaje para todo el mundo en general. ¿Qué le pides tú también a este nuevo año que se avecina y qué pides para estar Navidades? Pues mucha salud, que es lo primero. Y ilusión, porque si no tenemos ilusión en la vida no seguimos para adelante. Así que mucha suerte, que todo el mundo disfrute de los años venideros y ya está. Y dar las gracias pues al pueblo de San Pedro de Alcántara para que sigan recordándonos. Sigan por aquí. Muchas gracias, feliz fiesta Jesús también para ti y que entre muy bien el año 2018. Muchas gracias Elena, esperemos que sea así. Gracias.